Bienvenidos generales, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo una vez más con Hearth of Iron. Estamos con España Nacional. Pasaremos a ser la España falangista. Así que nada, vamos a continuar un poco porque estábamos pendientes de la guerra civil a cuatro bandas ya, con los carlistas, con los anarquistas, con los republicanos y con los nacionales. Que en este caso seremos, como digo, falangistas. Así que nada, vamos a continuarnos sin antes pediros un buen like, suscribiros al canal y por supuesto, dejar un buen comentario que me ayuda mucho en la batalla. Así que nada, vamos a continuar con el juego. Recordamos que estamos jugando con el mod ROT256 y con algún mod que me hace más bonito un poquito el tema de los colorines y un poquito de mejora de la gobernabilidad económica. Pero bueno, no difiere mucho el juego normal. Vamos a probarlo y veremos a ver qué tal funciona. Vamos a quitar la pausa y a ver si nos podemos hacer con el norte lo antes posible. Aquí parece que estamos avanzando. ¿Y qué más tenemos por aquí? Vale, aquí tenemos también algún movimiento. Me gustaría tomar Huesca y a ver si de esta manera conseguimos... Creo que van a llegar ellos antes que yo. Sí, han llegado por nada, por una horita han llegado antes que nosotros. Y tal vez aquí nosotros podamos salvar... No, es muy complicado salvar esa unidad. Vamos a hacernos fuertes con estos y vamos a subir un poquito el volumen de la partida, de los efectos, porque parece ser que nos está escuchando mucho. Pero bueno, lo dejamos así. Bien, continuamos, continuamos con la partida. Más cosas. Camiones tempranos, vamos a mejorarlos. Y sacamos unidades. Estamos sacando unidades. No las vamos a cancelar, ¿verdad? No, que nos está costando bastante. Vamos a ir por esta doctrina. Doctrina... Que no me acuerdo ahora. Doctrina de gran plan de batalla. Podemos avanzar un poquito más con ello. Así que vamos a usarla. Ah, tenemos más. Gran ofensiva. No me digas que tenemos más. Pues vamos por asalto. Y... A lo mejor deberíamos haber cogido los otros. Bien, tenemos aquí ya más enfoques. Vamos a usarlos. Bien, recordamos, por la parte izquierda, prisioneros... Intercambio de prisioneros de Primo Rivera. Vamos a ganar un poquito más de estabilidad y... De apoyo fascista diario. Así que nada, continuamos por ahí. Y a ver si conseguimos estos puntos. Vamos a atacar. Tenemos ahí unidades. Intentaremos que no... Que no... Hagan contacto. Y... Alguna zona en la que podamos tener alguna oportunidad. Tomar el puerto, por ejemplo. Así les cortamos. Necesitamos más unidades. Bastantes más unidades. Tenemos toda esta... Esta unidad. La tenemos demasiado estirada. Eso es lo que pretendíamos. Mantener un poquito la zona. Vamos a sacar esta unidad. La sacamos. Y la vamos a poner en... En este frente. A ver si somos capaces de que venga. Exacto. Se van a mover ahí. Bien. Vamos a... Parar esta unidad. Un poquito. Para que no refuerce. Y vamos a mejorar un poquito el tema... De las operaciones especiales. Vamos a ataque pesado. Más 10%. Y... No tenemos mucho... No necesitamos mucho ataque pesado. Pero... Pero sí que lo vamos a ir aprovechando. No hay unidades. Pero bueno. Avanzamos por aquí. Y aquí de momento no. No podemos avanzar. Es el único sitio donde podemos avanzar. Lo demás está un poco comprometido. Necesitamos más unidades. Y esto es básicamente... Tenemos que intentar vencer a todas estas unidades. No tienen puerto. Pero bueno. Ya veremos a ver si conseguimos sacarlas. Vamos a ir avanzando por aquí. Y esta unidad puede ir cerrando. Y a ver. Exacto. Ahí está. Tenemos ahí unidades. Bien. Cerramos aquí para que no vayan unidades a ese punto. Y avanzamos. No tenemos nada de organización. A lo mejor podemos presionar ahí un poquito. Y si nos quitamos con los anarquistas. Un frente. Yo sería contento con quitarme un frente de momento. Y... Vamos a ver si podemos avanzar aquí. Vamos a avanzar con este. Estas las ponemos aquí. Estas unidades. Y vamos a guardar un poquito el frente ahí. Bien. Tenemos unidades. Perfecto. Tal vez podemos hacer una pequeña bolsa aquí con estas unidades. Vamos a aprovechar. Bien. Tenemos blindados. Bueno. Los blindados. Los blindados no son una cosa que me interese mucho. Tenemos aquí operaciones especiales. Vamos a ganar unos puntos de operaciones especiales. Y... Vamos a ganar recursos. Porque si no luego los vamos a tener que ir comprando. Y es un jaleo. Bien. Podemos avanzar aquí. Y aquí. Exacto. Y tal vez podemos aprovechar ahí este pequeño impulso. En cuanto esté. Avanzamos ahí. Más. Aquí parece ser que hemos empujado. Así que vamos a intentar llevarles a la otra parte del río. A ver si conseguimos ese avance. Aquí estamos un poco comprometidos. Vamos a empujar un poquito. Y a ver si conseguimos salir de aquí. Esta unidad la podemos aquí. Y empujar. Bueno. Vamos a ponerla de momento aquí para que no nos corten. Y aquí tienen ellos una unidad que está a punto de morir. A lo mejor... Bueno. Una no. Tienen tres. Bueno. A lo mejor podemos avanzar por aquí. Que sí que podemos. Y... Vamos a moverla rápido. Ahí está. Aseguramos un poquito este frente. Y empujamos aquí un poquito. Ahí está. Vamos a ver si somos capaces. Bien. Tenemos unidades de operaciones especiales aquí. Vamos a aprovechar un poquito el impulso. Y aquí... Parece ser que tenemos algún posible movimiento. Vamos a intentar que no nos bloqueen. De momento. Vamos a dejarlos ahí. Ahí está. Vamos a intentar sacar un poquito de espacio. A ver si podemos sacarlo un poquito. Y si somos capaces de... También podríamos ir a por ellos. Exacto. Vamos ahí a presionar. Vamos a estar atentos ahí. Más cosas. Artillería no la podemos mejorar todavía. Vamos a mejorar un poquito de... Recursos para el sintético. Y para el petróleo. Que necesitamos combustible. Más. Aquí no tenemos opciones. O no las veo muy claras por lo menos. Aquí hemos conseguido liberar un poco. A lo mejor podemos empujar. Aquí. Exacto. Y si quitamos este saliente. A lo mejor podemos gestionar algo. Y hay que tener mucho cuidado. No creo que vayan a moverse mucho. Porque no tienen recursos. Así que vamos a avanzar. Vale. Bien. Aquí parece ser que sí. Que están trayendo tropas. Y necesitamos más nosotros. Necesitamos más. Vamos a sacar cinco. Llevamos dos. Pues sacamos otras tres más. Y a ver qué podemos hacer. Camiones. Bueno. Estamos subiendo de material. Eso está bien. Tanques ligeros. Solo tenemos 26. Ya veremos. No sé si podemos crear una unidad solo de tanques ligeros. ¿Cuántos tanques ligeros son? 180. Evidentemente son muchos. Poderle poner alguna unidad. Lo echaremos un vistazo. Pero de momento no tenemos mucha ayuda. Bien. Estos se mueven. Vamos a intentar pararles un poquito. Más que nada para que no vayan a reforzar esta zona. Porque me gustaría hacer una bolsa ahí. Y ganarles esos espacios. Esta unidad. No sé por qué no se pone aquí. Ahí está. Por si acaso. Y vamos a empujar con ella. Pero desde aquí. Para no tener ningún problema. Bien. Vamos a más doctrinas. Bien. Multiplicador de ataque ligero. Multiplicador de capacidad de fuerzas especiales. Más 10%. O ataque pesado e incursión. Vamos por incursión. Me interesa un poquito más. Bien. Más cosas que tenemos por hacer por aquí. Aquí parece ser que tenemos ventajas en algunos puntos. Esta unidad. Me gustaría que siguiera avanzando. Más que nada para cortarles un poquito el tema. Construcciones. Vamos por fábricas civiles. Y sacamos unas cuantas fábricas civiles. Para que... Para tener. Para construir más rápido. Evidentemente. Bien. Tenemos aquí a generales. Mola. Tenemos experto en infantería. Vamos a ponerlo en experto en infantería. Y vamos a poner mago en logística. De momento. Y aquí vamos a poner experto en infantería. Para ganar esa bonificación de ataque. Y de momento así. Bien. Vamos a empujar con estas dos. Y con esta también. Vamos a empujar. Exacto. Ahí está. Y... Ahora si conseguimos romper este frente. Vamos a empujar un poquito aquí. Vamos a empujar con esta. Para que no se muevan. Aquí. Aunque estamos atravesando el río. Por lo menos lo paramos un momento. Intentamos embolsar o hacer una bolsa. Qué pena que no tengo unidades blindadas. Bien. Aquí parece ser que tenemos una opción. A ver si podemos tener esa opción de avance. Y sería un poco comprometedor meternos ahí. Aquí parece ser que no. Que no. Pues vamos a parar el ataque. Vamos a avanzar un poquito esta línea. Por si acaso. Ahí está. Y la ponemos aquí. Simplemente por eso. Y estas unidades la verdad que se nota que tienen poca organización. Porque deberían haber ido al puerto. Y no lo han hecho. Así que... Veremos a ver. Bien. 69. Parece ser que nos han... Nos han comprometido un poquito la zona. Vamos a intentar romper ahí. Y me interesa mucho más. Vamos a... Con una aquí. Y... Vamos a anotarlo. Venga. Pues ahora presionamos aquí. Y la que me interesa es... Esa parte. Bien. No tienen mucho equipamiento. Así que... Que seguimos... Seguimos sin equipamiento nosotros también. Fundar directorio. Vamos a ganar un poquito de ataque. En territorios esenciales. Perfecto. Vamos a preparar. Teníamos algunas cosas por aquí. Permitir. Esto es... Progreso de rendición. Poder político mayor de 24. Efectos. Desbloquea plantilla. División gratis. Bien. Pero no nos interesa por el tema de... No tenemos equipamiento para crear una división. No sé cuál nos darán. No sé cuál nos darán. Pero... No tiene coste. Vamos a probarla. Vamos a ver qué división nos han dado. Y... No veo ninguna división. Guarnición nacionalista. Bueno. Les echaremos un vistazo. Echaremos un vistazo a esas unidades luego más adelante. No es que me interese mucho. Bien. Ahí tenemos avances. Bien. Aquí parece ser que hemos conseguido un avance más. Nos van a recuperar la... Es que es lo que tienen. No tener suficientes divisiones. Deberíamos sacar más divisiones. Bien. Sacamos tres. Perfecto. Vamos a terminar... Vamos a intentar terminar aquí, que en esta zona. Más que nada lo aseguramos. Y... Aquí parece ser que hemos hecho una bolsa. Perfecto. Avanzamos ahí. Y tenemos unidades de operaciones especiales aquí y todo. Así que vamos a avanzar ahí. Bien. Con esta unidad vamos a atacar aquí. Y atacamos desde dos flancos distintos. Y eso lo vamos a notar bastante. Más cosas. A ver. Demasiados frentes. Demasiada... Extensión. Y nos está costando bastante. Tenemos muy pocas divisiones aquí. Así que... Va a ser complicado. Bien. Vamos a mejorar un poquito. Yo creo que estamos aquí. Vamos a mejorar esta parte. Esto es demasiado tarde. Vamos a mejorar un poquito el combustible. Que estamos con bastantes déficits de combustible. Aquí parece ser que estamos ganando. Y aquí... Bueno. Vamos. Vamos. Vamos tirando. No me puedo quejar. Esta división me importa un poquito menos. Me gustaría avanzar más claramente. Bueno. Estamos aguantando ahí. Perfecto. Aquí parece ser que sí. Que tenemos un poquito de impulso. Vamos a guardar esta unidad. Y vamos a intentar empujar aquí. Tenemos unidades que pueden empujar. Y tenemos unidades que también pueden empujar aquí. Vamos a empujar para aquí. Para que no nos refuercen. Y aquí también. Vamos a empujar ahí. Para que consigamos ahí un poquito de... Si hacemos una bolsa. Que la hagamos más grande. Más cosas. Tal vez deberíamos llevar a esta unidad. A este frente. Parece ser que está semicontrolado esto. Y más si ganamos estas unidades. Yo creo que sí. Vamos a empujar un poquito. Y así a lo mejor podemos salvar un poco la situación. 97. Estamos a varios puntos de salvar un poquito los frentes. Yo creo que ganando esas dos unidades estaría hecho. Más... Vale. El rage cambia el diplomático. Vale. Aquí si ganamos esto vamos a avanzar mucho. Porque vamos a hacer contacto con esta provincia. Y vamos a... Ahí está. Nos volvemos a colocar. Destruimos a esta unidad ya. Ahí está. Y... Vale. Se están moviendo. Están reforzando. Vamos a intentar apretar ahí un poquito. Bueno. Vamos a eliminar esa provincia. Hacemos impulso con esta. Y tal vez podemos impulsar aquí. No tenemos mucha organización. Pero... Pero... Pero podemos hacer algo. Venga. Ahí está. Empuja. Y aquí también. Estábamos al 98. Fundar directorio. Perfecto. Estado. El partido único. Vamos a ganar un montón de cambio de popularidad. Zalfascismo y ganancia de estabilidad de base. Eso sí. Nos va a bajar. Podemos ampliar reclutamiento. Pero tenemos población suficiente de momento. Y cambio de popularidad de neutral. Más 5%. Ganancia de estabilidad de base. Más 10. Vamos por aquí. Bueno. Vamos a... Partido único. Venga. Vamos a ganar un poquito de popularidad. Y nos quitamos algunos problemillas. Tenemos puntos. Vamos a ganar experto en guerra móvil. No. Necesitaría esta. ¿Por qué no me la deja poner? ¿Por qué no he terminado el enfoque? Eliminar carlistas. Vale. Pues lo haremos. Y ya está. Y experto en blindados. Experto en logística. De momento. No sé si tenemos algún punto más. Podemos... Límite de tensión para enviar voluntarios al enviar suministros. De momento esto no me interesa. Esta parte tampoco la podemos cambiar. Esta ley sí. Esto es... Tiempo para justificar nada. Y consumo de suministros. Menos 5. Apoyo fascista. Menos 5. A lo mejor podríamos trabajar esa parte. Pero tampoco quiero cambiarle mucho. Vale. Altas tasas. Muy altas. Aquí vamos a ganar ganancia de poder político. Pero evidentemente la estabilidad se va a resentir. Ganancia de poder político más 5. Ahora mismo está en ganancia de poder político menos 15. Estabilidad más... Velocidad de investigación. Defensa de cambios ideológicos. Vamos a ganar por esta parte. Velocidad y cambios ideológicos. Vamos a ir de momento por esa parte. Venga. Continuamos. Más. Vale. Tenemos cierto avance aquí. Me gustaría atacar aquí. Así nos hacemos... Bueno. Vamos a intentar atacar ahí. Y intentamos luego empujar aquí a esta parte. Así vamos rompiendo estos dos apéndices que tenemos. Este frente está tranquilo. Así que de momento nada de nada. Bien. Me gustaría atacar. Vamos a presionar un poquito el frente. Y aquí vamos a tener refuerzos. Pero bueno. Vale. Aquí estaba solventado prácticamente el problema. Vamos a atacar. No. Vamos a quitar este problema. Y aquí eliminamos este. Que se queda ahí abandonado de momento. Ahí está. Y presionamos. Presionamos ahí. Y aquí de momento estamos manteniendo. Y aquí de momento también estamos manteniendo. No sé si tenemos... ¿Cómo vamos? Equipamiento. Equipo de infantería. Podemos hacer más. Pues vamos a hacer divisiones de infantería. ¿Cómo vamos de artillería? Vamos bastante mal. Vamos a hacer camel troops. Que son simplemente... Bueno. Además teníamos alguna... Ahí está la brigada. Es brigadas de montaña. O sea, brigadas normales. Sí que podemos hacer. Aquí tenemos unidades. Vamos a poner cinco brigadas. Brigadas. Bien. Está. Con esto vamos a tener suficiente de momento. Para mantener un poquito el frente estable. Porque estamos dispuestos a... Estamos ahora mismo dispuestos a que nos hagan una infiltración por aquí. O por aquí. Y tengamos problemas. Pero bueno. Ya veremos a ver. Lo que podemos hacer es lo que hemos dicho. Terminar rápidamente. Bueno. Podemos traer a este general. No sé qué frente tiene. No, no tiene demasiado frente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a estirar el frente. Perfecto. Y cogemos estas unidades y las traspasamos a este general. Aquí. Ahí está. Todas traspasadas. Y ahora sí que creo que sí que mantenemos el frente. Ahí está. Eliminamos esta orden. Ay no. Esta orden no era esta. La que tenemos que crear. Vamos a crearla. Ahí está. Y... Perfecto. ¿Era este? ¡Ah! ¡Horror! No era este. Era este. Y esto pasa por no tener los colores. Porque me estoy guiando por los colores simplemente. Bien. Perfecto. Continuamos. Continuamos. Bien. Movimiento estratégico. Vamos a quitar órdenes que no nos interesan. Esta unidad tampoco nos interesa. Sé que hemos quitado una unidad de ahí. Pero bueno. Parece ser que tenemos el control de momento. Aquí parece ser que podemos apretar un poquito. Y... Vamos a apretar. Vamos a apretar con estas también. Aunque no llegan. Y apretamos también con esta. Bien. Estas nos van a... Bueno. Podemos apretar ahí. Que están faltos de suministros. Y los movemos. Ahí está. En cuanto terminamos con esta unidad podemos apretar aquí. Y apretamos desde olvido. Bien. Deberíamos... Deberíamos ser más fuertes aquí. Pero bueno. En fin. Más cosas. 69. 94. Perfecto. Perfecto. Pues... Seguimos apretando. 96. Nos falta un pelín. Ese pelín de fuerza. Bueno. Vamos a ganar esta parte. Planificación máxima. Perfecto. Bien. Excavación. Realizado. Infantería. Plantilla de división. Los jaggers veteranos. Estos son bastante buenos. Podríamos hacer jaggers. Vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Vamos a rechazarlo porque quiero mi parte de la península ibérica. Así que vamos a ir a por ellos. Bueno. ¿Cómo ha quedado este frente? Bien. Parece ser que bien. Y estamos llegando. Perfecto. Nos faltan, ¿eh? Nos faltan divisiones. ¿Cómo vamos de equipamiento? Vamos a crear más divisiones. Vamos a crear alguna unidad más. Perfecto. Vamos a sacarlas porque así... Vale. Estas a lo mejor las deberíamos haber puesto aquí. Son brigadas. Simplemente para ocupar el espacio. Y ya está. Las brigadas. Vamos a cambiarles un poquito el logo. Y así no hay confusión. Perfecto. Y hablando de confusión. Vamos a cambiar los números. Los colores, perdón. Y esta. Vamos a poner aquí a Yahweh. De color rojo. Ponemos aquí a... Al general Salliquet. Lo ponemos de amarillo. Y así lo vemos bastante todo más clarinete. Así que azul este. Perfecto. Tenemos aquí cosas que aceptar. Nos van a dar... Me parece que eran... No eran fusiles. Eran aviones. No estoy seguro. Pero bueno, da igual. No importa. Bien. Órdenes. Por si tenemos que empujar. Evidentemente. Ahí sacamos un poquito la bonificación del plan. Y esta unidad de momento hemos hecho... Hemos conseguido romper. Bien. Vamos a presionar aquí un poquito. Y vamos a reventar ahí esas unidades lo antes posible. Bien. ¿Qué más? ¿No hay espacio? No. No lo hay. Así que nada. Vale. Me gustaría acabar... Exacto. Tenemos unidades aquí. Que evidentemente vamos a crear una... ¿Sois vosotros? Sí. Exacto. Estas unidades son las que quiero que creéis un frente. Ahí está. Y bueno. Atacamos y nos quitamos el problema. Vale. Se están retirando así que no me importa. Fantástico. Y con esta unidad sí que podemos presionar para que no... Ah. Lástima. Bueno. Presionamos para que nos refuercen básicamente. Y si les podemos cortar con una división. Fantástico. 77. Estamos empujando a la capital. Así que seguramente tengan más... Vale. Eso es lo que no quería. Pero bueno. Habrá que aguantar un poquito. Bien. Están sin suministro. Así que... Veremos. A ver. Más. Vamos a presionar desde aquí porque estamos presionando contra el río. Y eso tienen ellos un bonificador. Vale. No tenemos capacidad. No tenemos capacidad. Podríamos haber hecho un desembarco pero tampoco la fuerza naval estamos... Yo creo que sí que tenemos la capacidad con ellos. Vamos a... Escoltar con boyeses. Vamos a atacar con boyeses. No podemos. No podemos. Carlistas. Perfecto. Hemos tomado la capital. Así que... Estaría. Más cosas. Tenemos carlistas. Tenemos estas unidades que pueden venir. Vamos a terminar rápidamente con... Con esta bolsa. Que quedan de... De republicanos. Y terminamos con... Vamos a llevarlos rápido para allá. Vamos a estirar un poquito el frente para que quepan todas las unidades. Y vamos a quitar alguna unidad... Alguna línea del frente que no necesitamos. Vale. Pero sí que quiero... Que cubráis todo el frente. Exacto. Ahí está. Bien. Este general está bastante bien. Vamos a poner expertos en emboscadas. Vamos a ganar un poquito más de experiencia a la hora de defender. He visto que es de nivel 5. Así que estaría bien. Bien. Tenemos movimiento. Bien. Tenemos un poquito de plan. Así que vamos a impulsar con todas esas unidades. Y nos lo quitamos. Y luego con esas unidades podemos venir ya a crear... Algún movimiento con ellas. Y tenemos aquí también movimientos. Así que nos movemos rápido. Y vamos a ver si somos capaces de apretar. Aquí no tienen muchos suministros. Así que en cuanto estén las unidades vamos a por ello. Bien. Absorber el resto de carlistas. Poder político. Y desarrollamos primero este slot de investigación que nos vendrá bastante bien. Bien. El tercer Reich creo que ha dejado de... Creo que hemos dejado de darnos recursos. Y no sé si han desaparecido las unidades. Las unidades alemanas. Yo creo que sí que han desaparecido. En cuanto nos hemos cambiado de... De bando. Así que nada. Bien. Están reventando ahí unidades. Fantástico. Bien. Estas unidades. ¿Qué hacemos? O terminamos de reventar... Con estas unidades... El... A los... Anarquistas. O... Vale. Ahí está. Nos movemos rápido. Y... O empezamos por aquí. Yo creo que vamos a reventar primero a los anarquistas. Y así vamos... Eh... Terminando contra... Se supone que los más... Los más fuertes. Vamos a empujar un poquito ahí. Y estaría. Vamos a ganar un poquito de bonificación. Vamos a poner un poquito de... Eh... De momento no los vamos a gastar. Porque quiero reorganizar un poco las unidades. Y cuando las tengamos reorganizadas ya les doy la bonificación. Bien. Esta unidad... Les he puesto defensiva. Y este general creo que le está puesto como ofensivo. Pero vamos a apretar con ellos porque creo que son más... Tienen unidades más fuertes. Luego cambiaremos las unidades como digo. Presionamos. Y directamente... Ahí está. Directamente a Barcelona. Del tirón. Tenemos fuerza y tenemos velocidad. Con los caballos vamos a ver si hacemos... Eh... Lástima. Casi les cazamos. En cuanto lleguemos a Barcelona. Eso es. Las unidades que vayan ocupando ese espacio. Para no tener problemas de logística. Ahí en cuanto estemos. Exacto. Ahí estamos presionando bastante. Presionamos ahí un poquito para que no tengan... Esa capacidad. Y en cuanto tomemos Barcelona. Yo creo que está realizado todo el... Todo el teatro de operaciones del norte. Eh... Queda un poco. Está ahí. No refuerces. No refuerces. Exacto. Nos movemos. Y nos movemos. Ahí está. Y vamos a presionar ya con todas. Eh... Con esta no. Con esta no. Paramos. Botón H. Y paráis todas las operaciones que... Estarían en marcha. No tenemos orden puesta. Así que vamos a darles una pequeña bonificación. Para que ellos también puedan atacar. Bien. Tenemos ahí. Hemos llegado ya. Hemos cortado. Hemos llegado a las... A la frontera con... Con Andorra. Así que... Intentaremos. Intentaremos hacer algo... También con ellos. Ya veremos a ver qué... Posibilidad tenemos. Porque en este mod... Han puesto... Han tenido la amabilidad de poner Andorra. No sé exactamente cuándo... Empieza a ser estado independiente Andorra. Pero bueno. Le echaremos un ojo. Porque también forma parte de la península ibérica. Y... Tal vez podemos hacer algo. Bien. Vamos a tomarlos. Ahí está. Los tomamos. Y podemos avanzar. La cuarta internacional. Vamos a poner un plan aquí. También. Y vamos a poner un plan aquí. También para avanzar. Bien. Perfecto. Genial. Bien. Organizamos un poquito las divisiones. Vamos a poner estas divisiones aquí. A empujar. Y estas divisiones vamos a ponerlas aquí. A empujar. Exacto. Ahí está. Luego... Ahora vemos. A ver. Más planes. Por supuesto. Y planes. Planes aquí también. Ahí está. Y en cuanto estemos... En cuanto estemos posicionados todas las unidades. Vamos a empujar. Vamos a ponerles que ganen un poquito de organización. Que les hemos estado moviendo en ferrocarril. Movimiento estratégico. Y en cuanto esté reventada la bolsa. A lo mejor podemos avanzar un poquito. Vale. Esta unidad no. Tenemos unidades aquí. Ahí está. Las colocamos. Y... No vamos a estirar tanto el frente con esta unidad. Y vamos a estirarlo un poquito menos. Eso es. Se nota. Se nota que ya está en verde. Aunque tenemos una división solo por provincia. Pero por lo menos tenemos suficiente frente. Vamos a empujar más por los flancos más que otra cosa. Y en cuanto veamos capacidad a lo mejor empujamos con la unidad de Yahweh. Que en principio era el general que quería que tuviera más ataque. Pero bueno. De momento vamos a dejarlo ahí. Vamos a ganar un poquito más de organización y coordinación. Fantástico. Más cosas. Más cosas. Empujamos. Todavía no. Que se posicionen. Más que nada para tener todas las unidades correctamente puestas. Podríamos hacer una invasión naval. Pero no termino de ver. Ahí está. Vamos a ponerlas juntas. Todas las unidades. Y... Vamos a intentarlo. Vamos a intentar poner algo ahí. Carrero blanco. Lancero. Vale. Vamos a poner... Sí que tenemos superioridad naval. Pero bueno. De momento vamos a empujar así. Lo tenemos organizado. Ya está esto terminado. Vamos a volver. Se organizen. Como digo. Se han ido unidades a otras zonas. Vamos a mejorar un poquito más la industria. Tal vez. No. Estamos en el 38. Tenemos que mejorar toda esta parte. Vamos a mejorar un poquito la logística. Y radios también. Que no se nos olvide. Que hay que mejorar radios. Vale. Estamos en nuestro sitio. Vamos a ver que todas las unidades más o menos tenga el plan. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Como vamos de equipamiento. Nos falta un poquito de equipo de apoyo. Pero bueno. Forma parte del espectáculo. Así que nada. Vamos a presionar como digo. Por los flancos. Y son unidades bastante fuertes estas. Y no las he crecido con medallas. Pero les podríamos haber dado alguna medalla. Pero como digo. Luego reorganizaremos un poquito todo. Bien. Perfecto. En cuanto estemos. Avanzamos directamente. A ver. Me he equivocado. Botón shift. Y empujamos directamente. Con estas unidades sí que vamos a empujar. Para hacer una bolsa. Que no se vayan. Exacto. Hacemos una bolsa. Bien. Tenemos unidades a caballo. Que esta unidad nos puede venir bien para romper el frente. Bien. Perfecto. Y aquí. Parece ser que sí. Que tenemos ciertos avances. Perfecto. Vamos a ampliarles el frente a esta unidad. Y que nos movemos bastante más rápido. Vamos a intentar presionar ahí. Vamos a presionar ahí. Aquí los podemos echar. Así que vamos a por ello. Bien. En esta unidad a caballo. Va a costar que llegue. Ataca ahí para avanzar. Nos está costando entrar. Nos está costando entrar. Vale. A ver si entramos y conseguimos algo. Esta unidad puede venir aquí. Cortamos. Y exacto. Ahí está. Venga. Entra. Están atacando por algún punto. Por eso no podemos avanzar. Bien. Aquí qué tal vamos. Perfecto. Hemos roto el frente. Vamos a ampliarlo. Y vamos a... No, 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 no. Ahí está. Ahí está. Exacto. Pero quiero que también ataquéis ahí. Y ese movimiento es el bueno. Exacto. Ese es el buen movimiento. Vamos a crear unidades ahí. Una bolsa. Y vamos a seguir avanzando por aquí. Para crear un frente un poquito más amplio. Y tomamos la costa. Y podemos hacer algo ahí. Bien. Tenemos unidades aquí. Nos están atacando. Podemos atacar aquí. Y vamos a empujar un poquito todo el frente ya. Y eso se va a notar. Vamos a empujar bastante. Bien. Vamos a intentar avanzar por aquí también. Y las cerramos. Bien. Tenemos otro enfoque. Otro slot. Vamos a mejorar un poquito las radios. Que el lado teníamos pendiente. Como lo habíamos dicho anteriormente. Y vamos con un poquito de... Vamos a ver. Paramos un momento. Absorber restos carlistas. Vamos a ganar bastante manueve obra. Vamos a cambiar la popularidad neutral. Que sí que va a ocurrir. Salvaguardar el culto. No. Comisiones agrarias. Vamos a tener una fábrica más. Vamos a ir por lo que yo considero ahora un poquito más rentable. Nos han dejado ir por esa parte. Así que perfecto. Bien. No terminamos de salir. No terminamos de avanzar ahí. Vamos a empujar para que no se muevan. Y así podemos fijar un poquito las unidades. Esta unidad debería estar aquí en este frente. Vamos a moverla. Y aquí en cuanto nos dejen de atacar. Que será en breve. Pues estaremos un poquito mejor. Vale. Tenemos unidades. Vamos a ponérselas aquí para ocupar un poquito el frente. Más rápidamente. Y estas unidades pueden cerrar. Exacto. Ahí está. Perfecto. Y más slot de investigaciones libres. Estamos en el 39. Deberíamos mejorar un poquito esto. Tanques pesados. Tanques medios. 122 días. Me interesan hacer bastantes tanques medios. Y podemos avanzar ahí. Exacto. Bien. Sevilla. Tomamos Sevilla. Que es la capital. A lo mejor tomando Sevilla ya podemos hacer algo más interesante. Me gustaría que terminaran de absorber esa burbuja que hemos creado. Y estos van a llegar aquí. No sé si tomamos Sevilla antes de que lleguen ellos. Se han ido para acá seguramente. Sevilla tomada. Bien. Más fábricas. Vamos a mejorar. Estábamos mejorando el equipo de apoyo. No tenemos equipo de apoyo. Tenemos que empezar a crear cositas. Tanque ligero. Tanques ligeros. De momento estos no los voy a crear. Vamos a ir a... ¿Cómo vamos de fábricas? 13 solo. A ver si ganamos un poquito de potencia. Bien. No te vayas. Sigue avanzando. Ahí está. Y esta unidad también. Vamos a ir directamente que son un poquito más ligeras. Aquí cerramos. Y aquí podemos... Vale. Tenemos jaggers. Ya. Bien. Vamos a mejorar un poquito la infantería también. Todas las operaciones especiales. Tenemos de jungla. Que estos no nos vienen bien ahora. No nos interesan. Y tenemos paracaidistas. Pero bueno. Todo esto más adelante. Vamos a mejorar un poquito la artillería. Estamos... Yo creo que sí. Son unos poquitos días. Venga. Ya presionamos en todo el frente. Ya directamente. Y perfecto. Y paramos un poquito. Vale. Ganamos un poquito de... De todo esto. No. No vamos a firmar un pacto de no agresión. Porque vamos a... Tenemos planes para vosotros. Evidentemente. Vamos a crear aquí un pedazo de plan. Y vamos a ir a por vosotros. Evidentemente. Vamos a crear tanques ya. Y... Lo hacemos. Yo creo que sí. Y hay que reorganizar. Vale. Unidades que nos van saliendo. Perfecto. Se nos han ido bastantes. Esta unidad. Vamos a ponerla como experto en emboscada. Y... Luego reorganizaremos. Bien. A ver. Temas aéreos. No tenemos mucho. Estas unidades las vamos a poner aquí. Y superioridad aérea. La vamos a poner de momento aquí. Para darse un poquito de superioridad aérea cuando podamos aquí. Y el tema naval. El tema naval. Vamos a juntarlos todos. Vale. Los juntamos aquí. A diversas flotas. Y de momento paramos para que no estemos en guerra. Así que de momento paramos todas las unidades. Bien. Quitamos la pausa. ¿Y cómo vamos de fábricas? Tenemos que construir bastantes más fábricas. Porque si no vamos a estar bastante perdidos. Bien. Necesitamos... ¿Cómo vamos de recursos? Vamos bastante bien. De acero vamos bien. Podemos... Recuerdo que podemos construir fábricas de aluminio. También. Así que estaremos pendientes de construir aluminio. De hecho deberíamos construir una. Porque enseguida vamos a tener penalizaciones. Así que... Perfecto. ¿Cómo está esto? Propaganda de radio. Y aquí vamos a ganar un poquito de apoyo bélico. Lo necesitamos. Así que vamos a por esa parte. Y estabilidad. Apoyo fascista. Vamos a ir por fascistas. También. Bueno. Nos lo podíamos haber ahorrado por lo que veo. Pero bueno. Bien. Teórico militar. No tenemos esa posibilidad de momento. Reclutamiento limitado. Yo creo que podemos poner ya reclutamiento amplio. Porque vamos a necesitar muchísimas tropas. Bien. Más unidades. Perfecto. Las ponemos aquí en el frente. Y vamos a organizarlas de tal manera que... Las unidades de operaciones especiales. Puestas. Las unidades de... Divisiones de Infantería y Montaña. También las podemos poner aquí. Y... Claro. Es que no tenemos muchos. Las brigadas. Vamos a ponerlas aquí. Y... Al final las unidades aquí. Hay agua. Que es el general que vamos a tener más impulso. Bien. Y la idea es crear una buena plantilla. Y tenemos estas divisiones de brigada de Infantería. Que nos vienen bastante bien. Como para entrenar. O tipo de guarnición. O a lo mejor para entrenar estas. Pero nos van a consumir equipamiento. División de Infantería estaría bien. Hay que ampliarla por supuesto. Luego tenemos ejércitos. El ejército de África que es bastante bueno. Le han puesto artillería aquí. Nos vamos a intentar poner mantenimiento. Vamos a ponerle de momento antiaéreo. Y artillería de momento no. Así está. Bien. De antiaéreo no me he fijado. Pero bueno. Tenemos suficiente antiaéreo de momento. Perdón. Así que nada. Continuamos. Bien. Los Jagger son unidades que nos pueden venir bien para entrenar. Estas son unidades bastante buenas. ¿Qué diferencia hay entre un Jagger? Los Jagger son unidades más veteranas. Vamos a editarlos. Bueno. Ya veremos. No sé si los quiero usar. Y la milicia. Tienen un poquito menos de fuerza. Bien. Tenemos tanques también. Estas unidades a lo mejor son las que. A las divisiones un poquito más potentes. A lo mejor sí que les podemos poner un tanque ligero. Por cierto. Tenemos que ponerlos a construir. Por cierto. Más. Tanque ligero mejorado. Perfecto. Vamos a ponerle armamento pequeño. Evidentemente. Vamos a ponerle cañón. Un cañón bastante potente. 10, 15. Si le ponemos este son 10 también. Y si le ponemos esto 15. Perforación. Cañón automático. Perforación 20. Perforación 50. Evidentemente vamos a ir por esa perforación. Vamos a ponerle radios. Vamos a ponerle una torreta. Van a ser de incursión. Así que como siempre les intento ponerlo. China nacional. Chile nacionalista ha declarado la guerra a Chile. Así que. Perfecto. Y hay más tensión mundial. Torreta. No podemos poner nada más. Porque es tanque ligero. Pero sí le podemos poner un poquito más de ametralladoras. Así que con esto vamos a ir tirando. Vamos a poner diésel. Y el blindaje. No le quiero poner un blindaje demasiado pesado. 25. 22. Y este es el que tiene. Blindaje remachado. Blindaje de fundición. Vamos a subir demasiado. Pero bueno. Son unidades. Vamos a dejarlo así de momento. Y aquí podemos poner suspensión Christy. Que nos da un poquito de velocidad. Y bueno. 7 kilómetros por hora está bastante bien. Así que vamos a poner estas unidades a fabricar también. Bien. Necesitamos antiaéreos. Bien. Vamos a repartir un poquito todo. Vale. Y nos faltaría una fábrica militar. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Ligero mejorado. Vale. De momento está. Así que nada. Bien. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno. Hemos terminado la guerra. Así que felices. Y vamos a ver si construimos esa fábrica militar que me falta también. Y sacamos un poquito de producción. Vamos a sacar aluminio. Vamos a terminar la fábrica civil. Luego sacamos la fábrica militar. Y después sacamos el aluminio. Porque el aluminio tenemos cero. Y luego lo podemos... Ah. Necesitamos también una fábrica de caucho. Así que nada. Vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Yo creo que está bien. Hemos terminado de preparar un poquito todo. Así que... Que nada. Nos vamos a ver en el próximo capítulo. Ya seguramente ya tenemos preparado una buena invasión a Portugal. Veremos a ver los enfoques. A ver por dónde podemos ir para... Para hacernos con Portugal. Deberíamos ir por este enfoque. La verdad que estás bastante lejos. Y tenemos que tener en cuenta también si queremos unirnos al eje. O no queremos unirnos al eje. Así que nada. Muy bien. Pues vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias a todos por ver el capítulo de hoy. Así que recuerda. Dale un buen like. Suscríbete al canal. Y por supuesto. Deja un buen comentario. Que me ayuda mucho en la batalla. Nos vemos generales. Chao. Hasta luego.